Hoy día cumplimos un hito bien importante para la comunidad de Mejillones, dado que por fin pudimos inaugurar esta allena que después de tres años de proceso y cómo se conservaba, se pudo montar en su totalidad en una de las plazas más emblemáticas de Mejillones. Este proyecto también generó la alianza entre varias empresas de la bahía, más la Capitanía de Puerto, para generar un corredor seguro por donde transiten las naves y pueda haber una interacción positiva entre los barcos que operan dentro de la bahía y el desplazamiento de las ballenas dentro de la bahía de Mejillones. Creo que nace un equipo humano súper importante, SIFAMA, y empiezan a soñar la opción y la oportunidad de lograr cosas que muchas veces no se dan en otras comunas, sino hay una alianza estratégica entre el mundo público y el mundo privado. Gracias a quienes lograron ser parte de esto, que son justamente estas tres empresas, que son, como insisto, Puerto Mejillones, Puerto Angamo y también Norasi, que son empresas que realmente se comprometieron. Yo siempre he dicho, Mejillones es un diamante en bruto, pero para poder pulirse de diamante no puede pulir una sola persona. Tienen que haber muchas personas más que crean y vean lo que tenemos. Y para eso yo creo que las empresas, como Puerto Mejillones, Puerto Angamo y Norasi, creyeron en nosotros de poder tener esta ballena acá. Y ahí el cariño y el amor que teníamos por esto fue mucho más grande. Entonces dijimos, si empezamos, tenemos que terminar. Y hemos trabajado primero de mayo, domingo, horas, caleta de horas. Y el equipo que tenemos nosotros es un equipo comprometedor, un equipo que es infamar de puro corazón. Y todo lo que hemos propuesto lo hemos logrado. Y esto es algo que hoy día queda para la comuna Mejillones, agradeciendo siempre a las empresas que realmente han sido parte de esta locura y realmente hoy día es para Mejillones. Estamos muy orgullosos y felices de haber logrado este gran hito que es la inauguración de esta ballena para que esté abierta a la comunidad. Para que los niños puedan conocer y respetar el medio ambiente, la biodiversidad y así respetar y cuidar a las ballenas. Gracias. 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 Gracias.